Por alteraciones graves al orden público y fuerza mayor, el gobierno del estado de Sonora tomó desde hoy por decreto el control de la seguridad pública en San Luis Río, Colorado, y con el apoyo del ejército mexicano, desarmó a los elementos policíacos locales. Según se publicó en el periódico oficial del estado, ayer domingo por la tarde, el gobernador asumió de manera inmediata y temporal el mando único de la policía preventiva que opera en este municipio con el objetivo de restaurar el orden y la seguridad pública. Por esa razón, desde la madrugada de hoy lunes arribaron a San Luis Río, Colorado, 135 elementos de la policía estatal provenientes de varios municipios y 44 vehículos de la misma corporación. Poco antes de las 6 de la mañana, de manera sorpresiva, todos los agentes de la policía municipal fueron citados a las instalaciones de la comandancia ubicada en la calle 34, donde, sin mayor explicación, les pidieron que entregaran sus armas de cargo a elementos del ejército mexicano. El secretario de gobierno estatal, Adolfo Salazar, dijo en entrevista que ningún grupo delincuencial tiene mayor fuerza que el Estado mexicano. Expuso además que el mando único de la policía municipal contará con el apoyo de fuerzas policíacas estatales, cuyos elementos ya tienen presencia en todo el territorio sanluisino. Al mediodía, a través de un escrito, el alcalde electo Iván Sandoval Gámez manifestó su apoyo al gobierno del Estado en la decisión de instaurar el mando único en las acciones de la policía. Quien no fijó postura fue el presidente municipal Santos González Yescas, pues dejó entrever que abordará el tema hasta el próximo miércoles en su conferencia matutina. Cerca de las 2.30 de la tarde, elementos de la policía desarmados llegaron a las instalaciones del Palacio Municipal para exigir una reunión con el alcalde Santos González Yescas, con quien se reunieron en la sala de cabildo. En la reunión, los agentes manifestaron su inconformidad porque desde la Secretaría de Gobierno se les estaba obligando a trasladarse a Hermosillo para una supuesta capacitación, pero sin documento por escrito alguno, dejándolos sin protección laboral. Los policías municipales dijeron que la advertencia fue de que quienes no quisieran subir a los autobuses que los trasladarán a la capital del Estado, podrían pasar a firmar su renuncia. Meganoticias, Juan Manuel García.